En Jalapa durante esta semana se ha visto más movimiento poblacional en las zonas comerciales y las autoridades están exhortando a que se eviten las aglomeraciones, también a que se apliquen simplemente las medidas sanitarias ya conocidas y si es posible, se continúe permaneciendo, quedándose en casa. Con la finalidad de que la población jalapeña tome conciencia acerca de realizar su vida cotidiana sin medidas sanitarias, Protección Civil realiza recorridos en las calles con alta voz y es que en la última semana denominada de conciencia social, los casos de coronavirus en Jalapa se duplicaron y esta situación podría poner en riesgo a la población. Las autoridades exhortan a la población a que durante ese fin de semana continúen tomando las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio de coronavirus y que además, si es posible, se continúe con la estrategia de quedarse en casa. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.